¿Ecuación de dimensiones? ¿Eso qué es lo que es? Bueno, los científicos son muy frikis y ellos, a partir de las magnitudes fundamentales hacen ecuaciones raras Las magnitudes fundamentales son la longitud y ellos la representan con una L la masa que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo que lo representan con una M y el tiempo que lo representan con una T entonces ellos te dicen, hay un montón más pero nos vamos a quedar en esta y luego ya, vamos a jugar un poquito con este y luego ya veremos a partir de esta, que son fundamentales sacan magnitudes derivadas y ahora a ver si te acuerdas un poquito de cuarto ¿tú te acuerdas lo que era la velocidad? entonces a lo que es la velocidad a ver, ¿cosa cuánto va? un cose, ¿a cuánto va? dime, ¿a cuánto va tú en el cose? a 100 kilómetros hora fíjate que son kilómetros que es espacio partido de horas que es tiempo ¿vale? pues ellos a partir de esta ecuación que es la ecuación de la velocidad sacan la ecuación de dimensiones que es decir ¿de qué magnitudes fundamentales? depende depende del espacio que es una longitud y del tiempo pues esta es la ecuación de dimensiones y fíjate que a partir de la ecuación de dimensiones tú puedes sacar la unidad la longitud se mide en metros y el tiempo en segundos entonces yo yo lo veo muy fácil yo veo la unidad en la que está y digo de de espacio ¿cuál es la longitud? ¿y de tiempo? ¿cuál es el tiempo? o no me como mucho la cabeza yo pienso en la unidad y salgo en la ecuación de dimensiones otra facilita la superficie por ejemplo la superficie de un cuadrado ¿te acuerdas la fórmula o no? el área ¿el área de un cuadrado era? si te acuerdas si esta es lado lado por dilo, dilo lado por lado lado cuadrado ¿vale? la unidad de superficie ¿cuál es? el metro cuadrado entonces la ecuación de dimensiones sería longitud por longitud es decir longitud al cuadrado eso es lo único que estamos haciendo es cambiar una letra por otra en vez de poner metro ponemos L mayúscula que indica la magnitud a la que corresponde longitud y el volumen que es lo que ocupa un cuerpo por ejemplo de un cubo ¿te acuerdas como era o no? ¿cómo era? esa es otra cosa pero ahora lo vamos a ver nos va a servir la densidad lado al cubo ¿vale? por eso ¿sí? por eso la unidad de volumen es los metros cúbicos o los centímetros cúbicos longitud por longitud por longitud y longitud por longitud por longitud es longitud al cubo metros cúbicos que es la unidad del sistema internacional entonces lo que nosotros estamos calculando es esto ya te digo esto no te va a caer en selectividad pero lo tienes que saber igualmente y lo estoy usando para introducirte alguna fórmula nueva y volumen velocidad otra más aceleración la aceleración es ¿cómo cambia la velocidad de un cuerpo? tú cuando aceleras un coche ¿qué pasa? que cambia la velocidad ¿vale? pues la aceleración es la velocidad a partir del tiempo cuando un coche tiene más aceleración le metes nitro es que pasa de una velocidad a otra en menos tiempo y una de las características que te dan en los coches siempre es de 0 a 100 en 7,8 segundos eso es la aceleración el tiempo que tarda en pasar de una velocidad a otra cuanto más aceleración tienes es que el motor es más potente con un coseto perro para adelantar tienes que tener cuidado porque como no tiene mucha aceleración tienes que ver que no venga ninguno por detrás pero con un cosazo de esto me da igual que venga uno por detrás y ya está entonces fíjate que la aceleración es velocidad partido tiempo la velocidad es hemos dicho que es L partido T velocidad partido tiempo y el tiempo es T pero eso queda muy feo venga hacemos una nubecita para explicar una cosa que esto si te va a servir de aquí hasta que hasta que te mueras ¿cómo hago yo esta operación? está feo ¿no? así está más bonito L partido T dividido T ¿y cómo se multiplicaban las fracciones? aquí es como si hubiera un uno y cómo se multiplicaban las fracciones en cruz sería L por 1 L y abajo T por T T cuadrado entonces la aceleración tiene como ecuación de dimensiones L partido T cuadrado que si quisiera escribir la unidad de sistema internacional sería longitud que es metro partido tiempo que es segundo segundo al cuadrado lo que te van a pedir en un ejercicio es que digan la ecuación de dimensiones de cierta fórmula ¿vale? pero nosotros lo vamos a ir haciendo conforme veamos la fórmula tú como todavía no te sabe ninguna fórmula no puedo ir más para allá porque entonces te voy a liar más y no quiero liarte entonces vamos a dejar hasta aquí y vamos a empezar con la cinemática que ya es divertida con la cinemática Gracias.